En una actitud sospechosa y portando un arma de fuego, sin licencia, personal de la unidad de serenazgo de Chilca detuvo a Denis Ordóñez Quispe, de 21 años, en el barrio 9 de octubre. El barrio 9 de octubre a Bogotá, se ve a Cittany, a Escabar, no se ve a Cittany, no se ve a Cittany, no se ve a Cittany, que por aquí no se vea nada. Me ac Tapar, no hay culpa de la de las bicicletas, me acusaba, me acusaba, me acusaba, me acusaba, me acusaba, me acusaba, me acusaba. La intervención fue realizada por los serenos al patrullar la intersección de la avenida Torre Tacle y avenida Próceres, cuando el detenido se encontraba junto a dos mujeres con un comportamiento sospechoso, al parecer distribuían droga en el sector. Por una llamada de nuestra central de comunicaciones nos hemos apersonado a las inmediaciones de la avenida Próceres y Girón Torre Tacle, en donde los vecinos informaron de la presencia de un sujeto en actitud sospechosa. Inmediatamente nos hemos apersonado al lugar con las características que nos dio nuestra central de comunicaciones, logrando intervenir a esta persona que en todo momento se puso nervioso y sospechoso. Asimismo se encontraba acompañado de los féminos, el cual por la forma y su actitud que se encontraba esta persona, asimismo llevaba un moralito puesto en el cuerpo que en todo momento trataba de esconder y cubrir con los brazos. Es así, se pide apoyo y presencia policial en donde unos minutos después se apersonaron efectivos policiales de la comisaría de Chilca para poder realizar el registro y la revisión del moral que él iba puesto. Es así, en el interior de este moral encontraron aparentemente un arma de fuego modelo revólver mediano y el sujeto no supo responder el motivo y el por qué llevaba este arma. Es así, esta persona fue enmarrocado y fue conducido a la comisaría para las investigaciones del caso y para su plena identificación. Luego del registro del joven de 21 años, quien se puso nervioso al momento de la intervención, se puso de conocimiento a los efectivos de la Policía Nacional hallándose entre sus pertenencias un arma de fuego siendo derivado a la comisaría de Chilca en Marrocado para las investigaciones.